En efectos de Azuay, Cañar y El Oro, Paul Carrasco, Santiago Correa y Esteban Quirola respectivamente entregaron al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, esta propuesta de gestión vial para el mantenimiento de las carreteras de estas regiones, que son competencia de la red estatal y con este modelo serían administradas por los gobiernos provisionales de manera directa. Este modelo de gestión pretende obtener recursos a través de un sistema integrado de peajes que cubrirían 1.115 kilómetros de la red estatal en las provincias de Azuay, Cañar y El Oro, fondos que serán invertidos exclusivamente para el mantenimiento de estas carreteras. Hemos dialogado con el Ministro Granda en términos de buscar un modelo de gestión para el manejo del eje estatal, del eje estatal nacional y del eje estatal provincial. La propuesta plantea el cobro de un dólar por cada 50 kilómetros de recorrido vial. Los recursos irán a un fideicomiso solidario para garantizar que lo recaudado vaya al mantenimiento vial. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas por primera vez está desarrollando una propuesta de gestión, de modelo de gestión, no solo es hacer la vía, sino cómo administrarla para darle sostenibilidad en el tiempo. Los gobiernos provinciales para este propósito conformarían una empresa pública mancomunada que cobre el peaje. La propuesta ya es analizada en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de tener una respuesta positiva, deberá ser aprobado por el presidente de la República, Lenin Moreno. Estamos claros que el presidente Lenin Moreno ha hecho una propuesta de que el proceso con las prefecturas pasa por un modelo de gestión a largo plazo. Entendemos que el Congope nos va a citar en una reunión con el presidente de la República. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.